¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Maesha 13 channel Channel seputar audiosos Setempat di wilayah Seloraya Dan sekitarnya Kali ini kita Siang-siang panas-panas Benduk-benduk Nguruk hajatan orek di Johomo Jolaban, Sukor Jawa Tengah Ketulur Muggi-muggi Dulur KV Dalam keadaan Tak kurang suatu Apapun Ini kita bersama Sound MP Pro Audio Dulu MP itu Mas Pur Nah ini Ini kita di depan JT Ini membawa 40 KWA Buatan dari Karya Teknik Majatok Laruan Ini alamat JT Svetan RT5 RW3 Jaten Karang Slogannya lor Kurang lor Nah Gapok Duduk Wah Mantap Buat Mas Pur Jangan saya teping lor Mending Tersik ya Nah Nyara Yuk kita lihat Mesinnya Buka Nah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 4KPA Adicat 다른 ¡Esikrame Terebaik! 7KPA MvPro Audio Mezubec Karyateknik Jensetnya api y hay un y 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 Gracias por ver el video